¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y es curioso que literalmente la anterior partida que haya grabado y que vais a tener en el canal que diría que ya habréis tenido el vídeo y demás literalmente la siguiente partida instantáneo sea en el mapa de Villa, en el mismo mapa esto es una locura, la verdad que este juego cada vez me impresiona más vas a ver si pusían, ¿no? hay un pavo a la izquierda la puerta no viva a piquear, en serio, no va a haber un curioso vale ok, se va a poder romper tú, ¿no? gulag, amigo gulag, amigo, esa es tuya, puede ser bueno, eso es, gulag sí, había un curioso, sí, chavales, sí vale, tenemos uno a la izquierda vamos a ayudar, cuidado, chavales, porque el pavo que esté a la izquierda me ha dado ok vale ah, que solo queda uno wow, ha entrado a punto impresionante, la verdad impresionante buena, sí señor, qué buena, tío la verdad que han caído bastante, bastante rápido, tío no, no sé, no, no me esperaba que entrase tan rápido a punto y tan decidido no le ha hecho mal el Villa, la verdad que yo le he fallado sinceramente y en el momento que me he escondido y he vuelto a asomar ahí es cuando el pavo ya me ha entrado, ¿sabes? y ha seguido con el mismo cargador con el mismo prefer, sinceramente no me esperaba que le diesen las balas tampoco pero bueno, vamos a ver qué pasa, chavales ya va, vamos a darle caña de momento primera ronda, bastante, bastante bien no nos podemos quejar así que, vamos allá, ¿no? Jackal, me gusta es un personaje que utilizo bastante poco Jackal es un operador que utilizo bastante, bastante poco no me termina de gustar lo que es su armamento no me termina la verdad, su habilidad sí, sinceramente pero su armamento no me termina de gustar aunque, es súper top quiero decir, el armamento de Jackal es súper bueno pero sinceramente, no estoy cómodo jugando con su arma principal con la PDW la PDW que siempre me cuesta nombrarla y bueno, nombrar su nombre, la verdad y es súper sencillo pero no sé eso sí que me gusta un poquito más utilizarla, pero su arma principal no me gusta nada pero ¿sabéis por qué no me gusta nada? por el sonido que tiene, tío a mí un arma me gusta cuando tiene un bonito sonido, tío el arma de Thor el arma principal del nuevo personaje que ha salido para esta temporada me gusta por el sonido del arma, tío y porque el arma tiene un retroceso muy bueno tiene un daño bastante bastante, bastante bueno pero no sé el sonido es la baliza por la cual yo utilizo un arma de verdad lo digo no sé la verdad que no sé me gusta sinceramente estoy cómodo ¿sabes? yo cuando cuando juego con un arma quiero estar cómodo y el arma de Jackal el arma principal no es un arma con la que yo estoy cómodo jugando ¿sabes por qué? porque no me gusta el sonido que tiene no me termina de convencer aunque el arma es una completa locura pero la verdad que a mí no me termina what the fuck hermano no tenías la ventana abierta, bro que me está ah sí la tenía abierta pero en la parte de abajo, brother la ha mao, ¿no? muy xd, ¿no? hostia puta, loco qué bueno la ha matado con lagones, eh jajaja vale ok vamos a cubrir un poquito, gente tranquilo, amigo que la kill te la has llevado tú igual que eso ya lo ha cambiado, gulag no te pasas nervioso, brother ese es el vigil el último es el lesion ah vale, lesion está dentro o fuera vale, está en la isla vamos tranquilo que no te he robado la kill esta sí pero tú ya estabas muerto eso es, vamos qué buena, qué buena sí señor nice bueno, pues bonito, ¿no? la verdad que me ha tocado un equipo bastante rápido la cosa, ¿no? bastante bien, ¿no? bastante, bastante clean, la verdad vamos a pillar dosiente un ace me apetece no, de hecho no si empiezo con un personaje vamos a acabar con ese personaje pero ahora voy a jugar con la P de W me gusta es un arma que me gusta más el sonido me gusta la verdad es un arma que que no me termina de gustar es un arma que tiene mucho cargador es un arma que tiene muy buena cadencia es un arma que a lo mejor le falta un poquito de daño pero cuatro puntos de daño tres puntos de daño suele tener cada arma treinta y ocho de daño así pero nada lo compensa el cargador que tiene lo compensa la cadencia que tiene está bastante, bastante bien es un arma que no está nada mal así que nada bonito la verdad a ver qué pasa, tío me mata sinceramente lo que me mata Virgo 6 es el tiempo de carga tío de verdad te lo digo quiero que sea rápido la cosa va, 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 va rápido ¿entendéis? que sea, que sea 15 segundos 20 segundos bro no me metas 50 segundos de fase de droneo que sé que no son 50 pero a lo mejor son 45 tío méteme 25 méteme 25 de fase de preparación no me termina de gustar tío que haya tanto tiempo de fase de droneo tío no me termina de gustar tío que haya tanto tiempo de fase de carga no tío que la ronda empiece rápido boom, 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 boom que sea más rápido la cosa ¿sabes? que a lo mejor para la competición y todo eso no es lo óptimo ¿no? porque sí que es cierto que ese tiempo ¿no? entre ronda y ronda pues a lo mejor al equipo a los compañeros les da para comentar lo que ha pasado etcétera, etcétera pero tío hay una ronquete brother bro rápido ¿sabes? hay algo que te quiero decir no quiero estar ahí esperando ¿sabes? no sé es algo que acabo de pensar la verdad pero te lo juro que no sé lo he pensado yo tío es que no sé te lo juro que me cunde ¿sabes? vale, perfecto ok, pues vamos allá chavales vamos a ver qué hacemos ¿no? ¿dónde están? ahí está en trofeo ok vamos a llevar cuidado con la puerta esta vamos para atrás pero mirando a la puerta ¿vale? por si acaso se complica la cosa ok, perfecto podría pushear esto de aquí esto de aquí abajo pero es que el sonido gente de verdad lo digo el sonido tío es lo peor el sonido está bastante bastante mal y aquí abajo no hay nadie ¿no? aquí abajo no hay nadie chavales bueno, no sé de aquí nadie nada, pero ya me ha visto no me quiero pelear con un rummer la verdad ahora mismo no me quiero pelear con un rummer porque él tiene las de ganar sinceramente es que el sonido está muy mal gente os lo digo el sonido está bastante bastante mal vamos a quitar eso de ahí ok vale perfecto ojo porque pueden bushear aquí no hay huellas vale, vamos a drenar un poco hay que recuperar el sedax son solo queda un aliado malo no se me ha complicado gente la verdad no sé tengo un poco de live un poquito xd ¿no? ¿o cómo? na dice la verdad nos trae igualmente han caído muy rápido los de mi equipo vamos a ver si esto lo podemos remontar ahora en defensa vamos a remontar ya está remontado pero vamos a ver si lo podemos finiquitar la verdad que ha sido un poquito xd ¿no? vale, perfecto pues vamos a jugar con una zorm gente, va, va me apetece vamos a jugar con una zorm con una zorm perdón porque es solo el arma una pregunta porque el arma principal de zorm literalmente solo me deja utilizar una skin tío esto no debería ser así esto no me gusta tío porque solo puedo utilizar una skin para el arma de zorm tío no sé y es la skin de la temporada bro no me termina de gustar eso eh gente no me termina de convencer eso eh espero que eso lo cambien en un futuro porque no sé la verdad pero bueno vamos a ver que hacemos la verdad estoy un poquito frío eh es la segunda partida del día literalmente eh he jugado una anterior y lo que os digo ha sido en el mismo mapa en el mapa de villa así que vamos a ver si esta la puedo jugar un poquito mejor sinceramente la anterior ha sido buena eh la anterior la verdad que no me quejo ha sido graciosa sinceramente eh pero bueno vamos a ver que hacemos vale perfecto pues vamos allá vamos a reforzar esto y esto primordial es una palabra que existe eso diría que si no perfecto tengo que bajar un poquito la cámara no gente diría que si tengo que bajar un poquito la cámara eso para el próximo vídeo lo tenéis seguro vale perfecto esto lo puedo por aquí esto lo voy a poner por aquí aunque me molaría ponerlo pues eso en las escaleras vale me molaría ponerlo en las escaleras no voy a mentir vale muy bien voy a poner eso ahí perfecto para cuando entre esta la voy a poner aquí vale no me lo puedo creer no me lo puedo creer vale voy a ponerla esta aquí pero es que los libros bro se va a ver mucho sabes se va a ver mucho sabes pero bueno la voy a poner ahí bro con toda mi polla para cuando entre vale perfecto y la última la puedo poner aquí en el bar la puedo poner aquí en el bar si la voy a poner ahí en el bar gente yo creo que esa no es mala la verdad nos podríamos quedar en L inclusive nos podríamos quedar en L la verdad que hay bastante gente en punto bueno ahora hay menos uno de hecho vamos a meternos en punto yo creo que va a ser la mejor opción la verdad la me lo hice aquí jugando un poquito agresivo ahora se metiera en punto supongo ok vas a llevar cuidado con roja voy a cubrirla ahí está y se va roja vale esa es la as perfecto vale 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 eso es la no eso es punto no ya está dentro de punto bueno impresionante ha sido ella la que ha detonado las dos estas me pensaba que había entrado otra persona y esta persona y Amaro se había quedado fuera ay todavía no tengo ni dominada a Zorm eh gente no la tengo no la tengo dominada del todo tío la verdad me falta aprender a utilizarla tío es que se puede utilizar de dos maneras una para baitear y otra para para matar por supuesto ay dios mío la verdad roda bastante que sé no me ha gustado esto tío no me ha gustado esto la verdad que ha caído bastante rápido mi equipo tío principalmente por piquear porque es por eso por lo que han muerto pero bueno vamos a ver qué pasa vamos trofeo vamos a ir trofeo va me gusta trofeo trofeo de hecho me gusta más que aviación sinceramente pero bueno vamos a ver qué pasa venga va dónde podemos colocar las trampas de Zorm gente a ver yo creo que no sé tío dentro de punto yo no al final yo creo que es lo mejor dentro de punto podríamos poner alguna que otra en baño no sé podríamos poner alguna que otra en baño la verdad si de hecho creo que hay una en baño que puedo colocar bastante buena sinceramente creo que hay una en baño que puedo colocar bastante buena diría que sí pero claro no sé hay que verlo hay que verlo la verdad vamos a ver qué hacemos a ver si arranca la partida tío que me tiro más tiempo esperando para entrar más luego la fase de preparación antes que jugando loco de verdad esto es impresionante yo lo que quiero es pegarme de tiros pegarme de hostias contra los otros vamos allá coño vamos a refratar esto no he puesto antes alambres puede ser no sí antes sí que he puesto alambres vale perfecto voy a colocar esto aquí más ya va fíjate me pensaba que esta partida iba a ser 4-0 pero se complica sinceramente ok perfecto vale pues vamos a ver dónde colocamos las trampas de zona amigos he pensado de imponer una trampa de zona aquí vale la cosa es si la de zona la persona que entra por aquí puede salir rápidamente por la ventana o quedarse aquí y no moriría ¿verdad? ¿verdad? diría que sí no tengo ni idea vale vamos a poner una trampa ahí yo creo vamos a dejarla ahí vamos a poner otra trampa vamos a poner otra trampa amigos esto se puede romper ¿no? sí esto sí se puede romper vale perfecto esta trampa es perfecta vale y vamos a poner otra trampa amigos y amigas en la zona de esto ¿dónde la podemos hacer? pues poner yo creo que la vamos a poner y no sé dónde ponerla la vamos a poner ahí pero no sé dónde han tirado un S ahí vale vamos a aguantar de momento en toda gente eso es ciervo diría es que el sonido se escucha tan mal pero no sé de dónde me voy a poner bueno bueno buenísimo buenísimo jugador mejor persona vale hay una abajo ¿no? hay una abajo bueno está en roja a ver si sube el Vigil voy con él vale vamos a aguantar aquí el Vigil y yo necesito escuchar bueno no sé dónde está el Thatcher o el Flores lo tengo aquí en el pasillo la cosa es el pavo tiene el dron que acaba de romper el Vigil el pavo ya sabe que el Vigil no está ahí entonces bueno atrás astro astro baño bueno nice que buena claro yo he pensado si yo en astro no he puesto ninguna trampa si la que he puesto ha sido en baño y efectivamente estaba el baño el Tío exactamente la verdad bonito sinceramente no estoy haciendo nada la verdad no estoy haciendo nada pero bueno no pasa nada al final si mi equipo se la hace completamente por mi perfecto vale ok vamos a poner esto por aquí y esto por aquí vamos allá nice sala de acción sala de juegos ok esto que es en la zona de arriba bien perfecto pues nada pues vamos a ver si ahora no lo sean tío vamos a ver si ahora no queremos estar rápido y podemos hacer algo la verdad me voy a quedar yo en punto esta vez desde el principio me voy a quedar yo en punto esta vez desde el principio a ver si si no sé si me puedo llevar a alguien o lo que sea porque la verdad que no estoy haciendo mucho esta partida sinceramente de hecho los únicos que están haciendo algo son los dos primeros así que voy a ver si puedo matar algo en esta ronda ¿no? gente o qué vamos a ver si puedo matar algo en esta ronda tío la verdad vale pues nada pues a ver si carga a ver si si quiere la melusi cargar y nada tío de verdad que os lo digo sinceramente me encantaría me encantaría tío que joder se pudiese jugar más rápido ¿sabes? que la cosa fuese más rápida tío la verdad no te voy a mentir bro porque no sé se me hace la cosa muy lenta tío las pantallas de carga y todo eso se me hacen bastante bastante lentas tío vale voy a poner esto aquí mejor voy a poner esto aquí mejor muy rápido realmente ¿sabes? entonces la mejor la esta va a ser colocarla una aquí como he dicho antes tío yo creo que esa trampa no es mala y esta tampoco obviamente bueno esta es una puta mierda vamos a pensarlo no sé tío es que tiene poco alcance encima la habilidad esto no está ni reforzado gente esperate que ahora igual me maten por la carísima ¿sabes? porque esto no estaba reforzado tío vale perfecto nice ok vamos a poner no sé vamos a ponerla aquí la voy a poner exactamente en los mismos sitios donde los he puesto antes la verdad voy a poner los mismos sinceramente eso ahí perfecto pues nada vamos a ayudar cuidado gente porque pueden pusiar por atrás ¿bola? vale está holdeando la asa ahí está holdeando la asa ahí como antes vamos a quitarnos el móvil buen tiro juega atrás ¿eh? juega atrás que lado que había antes y estaba para atrás voy a recargar cubridme contacto enemigo a esconder ¿cuántero? ¿y ya queda otra persona para atrás? ¿puede ser? la boca ahí a lo mejor la anterior ronda estaba por atrás vale el drone de eco eco no está muerto me gusta solo está vivo uno de los atacantes bueno nice gente pues sí señor pues la va chavales espero que os haya gustado este vídeo la verdad que bueno un vídeo bastante bastante bueno que no hemos hecho mucho la verdad pero oye ha estado entretenida la partida así que nada chavales un placer como siempre hemos ganado es de 4 para 5 el mozi lo ha hecho bastante bastante bien la verdad que bueno luego le he conseguido hacer la refrag bien sinceramente así que nada chavales un placer como siempre como digo nos vemos en el próximo vídeo chao chao dejar un buen like amigos que es totalmente gratis y no cuesta absolutamente nada y me apoyáis muchísimo nos vemos adiós adiós